El más grande son de que vaya fuerte en tu interior, como resuelva el campo, en la ciudad de un pañal en el santo el sol. El más grande son de que vaya fuerte en tu interior, la más la cobardía de algún pueblo de dignidad, yo quiero estar juntos, te unes conmigo a luchar. Cuando el pueblo ató a su voz, nadie lo puede detener, siente la muestra de su canto que no habrá que someter. Oye fuerte en tu interior, como resuelva el campo, en la certeza de un pañal en el santo el sol. ¡Bravo! Bueno, vamos en la caravana Grecia, abrieron fronteras, inicialmente a Tesalónica y a Atenas, y lo que vamos a hacer, bueno, vamos a intentar seguir luchando contra la frontera, tanto aquí como allí, y en cierta forma con expectativa de qué se puede hacer y con qué nos vamos a encontrar. Evidentemente somos conscientes de que la situación es dramática y habrá que ver la forma de intervenir en esa situación sin generar falsas expectativas ni tampoco entrar como elefante de cacharrería que va a destruir lo que hay. Básicamente vamos a aprender de todo lo que encontremos ahí. Nuestra convocatoria es a nivel nacional, tenemos acá Salamanca, La Rioja, Eviedo, Castellis, Bilbao, Barcelona, Valencia, Morón, viene gente de Sevilla, Málaga. Pasa que ahí nos juntaremos también con lo que es la acampada no border, que ya es a nivel internacional. A priori hoy salimos y volvemos el 25, es decir, allí vamos a llegar el lunes al mediodía y estaremos hasta el día 23, o sea, estaremos 4 o 5 días. Hay cosas generales, luego hay que ver cuando lleguemos qué hay planeado ahí, fundamentalmente hay la manifestación el día 21 de No Bordes, de la cual nos sumaríamos, y hay alguna acción también prevista para nacer en la embajada o en el funcionario español en Atenas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.